Hola, hoy conoceremos esta fórmula natural para proteger tu ropa de la temible polilla. Empecemos por decir que le encanta la humedad y los lugares oscuros. Creo que este rotico se te hace familiar y lo genera la polilla de la tela o polilla telaraña. Le encanta la seda, la lana, los cueros e incluso las plumas de animales muertos. Revisa tu closet y selecciona las prendas que no utilices con frecuencia. Puedes utilizar bolsas como estas para proteger tu ropa de las polillas. Cuando compres una cobija, conserva la bolsa en la que venía para que puedas almacenarla. En el caso de los abrigos y vestidos, utiliza bolsas de lavandería para conservarlas. Limpia con frecuencia sillas, muebles, cortinas, tapetes y alfombras. Además de estas recomendaciones, te invito a buscar estos elementos naturales para acabar con las polillas en casa. Entonces necesitaremos clavos de olor, canela y una bolsa de tela. Si no tienes un taleguito como este, puedes fabricarlo con muselina y un cordoncito que te ayude a formar un taleguito. Voy a iniciar entonces a llenar mi bolsita con la canela, con las astillitas, cuantas astillitas quiera. No hay una receta ni una cantidad determinada. La idea es que este olor moleste y ahuyente las polillas que quieran meterse con tu ropa. Vamos entonces a hacer lo mismo con los clavitos de olor. Este taleguito le va a generar a tu ropa un olor muy agradable. Vas a preferirlo al método químico. La naftalina tiene un olor que es un tanto desagradable para muchas personas. Finalizamos sellando el taleguito. Hemos terminado, miren qué rápido lo hicimos. Y ya lo tenemos listo para decirle adiós a las polillas. Utiliza el bolsillo de las prendas para poner allí tu taleguito con las especias. O podrías utilizar este ganchito y lo pones cerca a tus prendas para protegerlas. También puedes llevar esta alternativa natural a tus cobijas y sábanas. Ya cuentas entonces con una alternativa natural para prevenir las polillas en tu casa. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias.